¿Qué es la Facultad de Medicina? ¿Qué es la Facultad de Medicina? Bienvenida, si no a la Facultad de Medicina nosotros haremos nuestros propios convenios para que Mercedes se acento en la Facultad de Medicina y San Luis tenga la Facultad de Medicina. Y si no podemos avanzar más sobre el hospital de los jubilados, voy a tomar una decisión drástica y a mi corazón maravillosa que todo este complejo que hay acá va a dejar de ser para la coquetería y lo vamos a convertir en el hospital para los jubilados. Sí, el centro cívico. Si no tenemos otras localizaciones o podemos definirlo, para avanzar rápidamente vamos a hacer eso. Lo que pasa es... Si tenemos otras localizaciones, que tenemos algunas perspectivas de poder hacerlo más rápido y mejor, vamos a optar por otras. Pero si no llegamos a estar encerrados de definición, lo vamos a definir. Tenemos que ubicar rápidamente todas las otras dependencias que funcionan acá, que vamos a llevarlas a, por supuesto, un lugar igual o mejor que este. Pero este edificio tremendamente grande y que tiene tantas posibilidades, si no hay otra solución, lo vamos a convertir en un hospital para los jubilados. Yo prefiero atender en un lugar más humilde y no saber que acá estamos desaprovechando semejante espacio para... en esta emergencia que tiene los jubilados. Porque el problema de los jubilados es que no estamos pensando, la política no piensa en este problema. La posibilidad, las expectativas de vida, hoy está subiendo y ya está llegando, que se dio cerca de los 90 años. Y es lógico que va a haber cada vez más personas de la tercera edad, jubilados o viejitos. ¿Usted cree que es un problema de edificio y no de prestación de servicios? Primero que la prestación de servicios es pésima y el Estado no tiene ninguna infraestructura para soportar esto. Tiene que crear nuevas infraestructuras y, por supuesto, capacitar y prestar los servicios como corresponde. Y tenemos que trabajar para que aparezcan las otras patas, que es la parte privada y la parte de las obras sociales. Es un tema más complejo y, efectivamente, no es solo el edificio. Pero es parte del problema. ¿Dónde los atendemos? Contame vos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, me vas a decir, bueno, también el problema del otro. Obviamente que está el problema del otro, que la prestación de servicios es pésima. Un maltrato y una violación de los derechos humanos de todos los días. Cualquier plan de salud tiene que contemplar tres partes. Está la parte privada, la parte pública gratuita y la parte de las obras sociales. La parte de las obras sociales brilla por su ausencia. La parte privada está al 25% de lo que debería ser. Bueno, esto vamos a trabajar, vamos a trabajar con ello. Vamos a convocar a la brevedad, al Consejo, no sé si llamarle así, de la salud provincial, donde intervengan todos los que tienen que intervenir, que son médicos y paramédicos, y comprometidos con la salud. Y sobre todo también la parte gremial y la parte empresaria por las obras sociales. Entonces, y queremos que cada una de ellas haga las inversiones y tenga la pata como tiene que tener. Y nosotros, la parte pública, la vamos a capacitar, ampliar la infraestructura para que San Luis tenga la mejor salud. Tenemos un extraordinario Ministro de la Salud, que es Joan. Y él me garantiza enormemente que está rumiando, pensando, armando y está muy comprometido con el plan. Y como digamos en el mismo plan, nosotros queremos pensar la salud como la pensaba Ramón Carrillo.